Yo me enamoré de ti por culpa de los carnavales Desde entonces no sé si viví o morir y me arraudaré Pero ya me enamoré y como con los corazones Nunca ganan razones O sea, venirse, venirse que la mamulía gorda gorda Y no ve la tarde que os espera Nos vemos dentro Pero si se abre algún día La luz de cada mañana se meta en tu cama Y te doy la vida Y con las manos casi un día Abrás la que yo sabía que fue tu ventana Y si pa' mi gaditano algún día la abres Que sepas que yo tu mano no se la pido a tu padre Tu padre tiene la suya Así que he puesto a pedir Si yo pidiera la tuya Como es tu mano y es tuya Te la pedir y a ti te estoy Pidiendo la mano Dámela por carnavales O me chifo a tu padre Y le digo que te amo Y que pa' colmo de vale Salgo en carnavales Y soy gaditano De verdad que este muchacho Todavía no se ha enterado Del enamoramiento que tiene Todavía no se acuerda a este muchacho Es que no se quiere acordar El día que se casó La parienta que se echó Pa' verla señores Lo puteaba Pero bueno Lo puteaba Pa' matarlo Pero él siempre ha estado enamoradísimo de ella La quiere con locura Pero su parienta Aparte de putearlo Porque ustedes saben que las mujeres tienen 16 gigas Pero es que la de él tenía un telabay Se acuerda de todo Y lo puteaba Pero él la quiere con locura Porque él está enamorado Y esa parienta de él Tiene una particularidad Que se llama Madalena Y pesa 140 kilos A él le gusta A él le gusta porque él no toca hueso A él le gusta tocar la carne Él estaba enamorado de ella Porque le gustaba tocar carne Es como un pujero Además Todo el mundo Todos los matrimonios Tienen en su dormitorio Dos mesitas de noche Y él tenía dos arcones Pero él disfruta viéndola comer Además Madalena es grande Se lo comía todo Pues yo recuerdo el día Que él llegó a su casa Como todos los tíos Entró por la puerta pensando todo Menos en ella Mire, se la encuentra Al final del pasillo Como una cobra Jarta de cuccaques Mire, se pone enfrente de él Y le hace una pregunta Con maleche Tipo tramp Le dice Cari ¿Tú me ves más gorda? Mira Empezó a andar para atrás Con Michael Ya suene muy work Y se oye Pero es que se pega Medio metro más de él Y le dice Cari ¿Pero me ves más gorda o no? Y le dice Te veo Pues Julián Como la quiere La quiere tanto Estaba tan enamorada de ella Le regaló dos entradas Para el concierto De Pablo Alborán Del Carapena Mira Y le da el concierto Julián preparó Dos mochilas Llenas de Tupperware De bocadillo De tortilla Filete empanado Carne al toro Carne en salsa Solomilla de la pimienta Solomilla de Roquefort De postres Círculo rojo Pantera rosa Don Donete Mira Cuando lo oyó Magdalena Le dice Cari Eres el mejor Eres el mejor Y le dice ella Por cierto ¿Y tú qué vas a comer? Y le dice Yo Lo que sobré Pues claro Llegaron al concierto De Pablo Alborán Y estaba al concierto De Pablo Alborán Lleno de parejitas Pero parejitas normales No me ha dado de nada Y le empezaba Ahí delante de él Por querer quedar bien Con su parienta No se le ocurre otra cosa Que cogerla en hombros Y le dice Al final me la va a liar Cabrón Claro Ya todos los tíos Por querer quedar bien Con sus mujeres Mira Empiezan a subirse La en hombros Y Julián escondió Y era en ese momento Que se escucha Cari Dice Esto es a mí Dice ¿Qué? Dice Cógeme Dice ¿Estás segura? Dice Julián se fue para la puerta A buscar a los tres porteros Más grandes que había Y dice Mira Perdone caballero ¿Me podría acompañar Que tengo un problema? Dice Ahora mismo Mira Cuando se van acercando Y vieron a Madalena Le dice Uno de ellos Si no estoy un problema Y gordo Dice A mí me lo va a decir Pichamía Pero claro En ese momento Se la suben en hombros Y Sartar que estaba a la izquierda ¡Al cielo con ella! Digo Pues súbela tú Pichamía Pero es que Sartar de la derecha Un cura Un fraile Las castas Que no baile Mira Y ella Y in Y in Y in Mira En ese momento Yo paro a la derecha Paro hasta el concierto Y le dedico una canción Te echas dos de menos Todo este tiempo Y me voy a trabajar contigo Pero es que en el camino de vuelta Lo que pensamos todos los tíos Dice Esta noche es la mía Me lo he ganado Mira Llegamos a casa Y le digo Cari Esta noche Carricoche Fresa, vainilla, chocolate Tutti, frica, cacahué Digo Cari Hacemos el amor Y me dice ella Yo estoy reventada Los tacones me han matado Y le digo ¿Te has visto como tengo la espalda Que parezco una tortuga ninja?